Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar participando con este proyecto, estamos muy contentos también de que se haya sido posible la coproducción entre Conarte, la Secretaría de Cultura y la Compañía Nacional de Teatro y que seamos nosotros el primer grupo, la primera compañía en Nuevo León en tener este apoyo, nos sentimos muy halagados y muy honrados, muchísimas gracias. Gracias. Yerba Buena es un caso que sucede entre Tamaulipas y Nuevo León en los años 60, ya el maestro Luis Martín ya había hecho, que yo no lo sabía, ya había hecho una obra de teatro en 1970, en junio de 1970, y bueno, a partir de historias que me contaba tanto mi papá como mi mamá fuimos construyendo esta forma de entender la violencia, el abandono en el cual estuvieron muchísimos pueblos y cómo otros seres humanos se aprovechan de esas condiciones para ejercer esclavitud, violencia y un montón de cuestiones tremendamente reprobables. Esta obra en un primer momento iba a ser escrita por el doctor Ángel Norzagaray y tenemos con el proyecto tal vez unos cinco años y lamentablemente el maestro fallece y ya no pudimos continuar con el proyecto en la dramaturgia, pero lo continuó talentosísimo, dramaturgo ya regiomontano, Ricardo Travieso, y hemos hecho una mancuerna muy linda de trabajo. Hemos estado trabajando bastante tiempo, sobre todo en la cuestión investigación histórica. Con esto no quiero decir que estemos haciendo un montaje costumbrista o que estemos haciendo un montaje histórico, realmente es una especie, porque no puedo hablar de que sea un género como tal puro, es una especie de interdocumental, docuficción y casi una cuestión de un teatro muy personal. Uno de los participantes en video es mi papá, y entonces, bueno, que él es el que va contando la historia. A partir de esto es que nos juntamos el grupo de siempre, Rosalba Guía, Bruno Zangar, José Olivares, Caridad Gómez, Casandra Colis, Emanuel Pichardo, Ferran Gel, y bueno, estuvimos, hemos estado trabajando muy fuerte con este proyecto. Además de eso, tuvimos la valiosa, valiosísima, enorme participación de la maestra Melissa Barich y el maestro Carlos Matos. El maestro Carlos Matos está con nosotros, las tres funciones que vamos a dar va a estar en escena, y la maestra Melissa Barich hizo todo un acompañamiento en cuanto a la escenotecnia, iluminación y todo esto. Es un montaje que es el fin de la trilogía Tierras Negadas. Tierras Negadas inicia en el 2017 con Y si no hubiera un pequeño lugar para mí en este mundo, que habla sobre un pueblo del noreste, cómo se vuelve el pueblo con mayor índice de suicidios en ese año, en el 2015. Eso lo hicimos en el 2017, 2019 hicimos Un vaquero cruza la frontera en silencio, sobre el libro de, se me fue, ahorita me acuerdo, 1994, el documental. Qué mal que no me acuerde del nombre. Bien, entonces son tres documentales, tres historias documentales que hablan Diego Enrique Osorno, perdón maestro, el maestro Diego Enrique Osorno. Bueno, son tres documentales que hablan sobre cómo han sido despojados de su tierra, cómo han sido despojados de su espacio vital a través de la industria, a través del narcotráfico, a través de cuestiones sectarias. Esa trilogía nos habla de cómo el desplazamiento de los seres humanos por parte de otros seres humanos, y bueno, lo que nos interesa muchísimo a nosotros es contar esta cuestión del noreste. Entonces, estos tres montajes suceden dentro de nuestra geografía, es teatro y geografía también. Y bueno, hemos hecho una revisión histórica en cuanto a los procesos de evangelización en tanto el estado de Nuevo León y el resultado es esto de Yerbabuena. Buenas tardes, Aarón Coré de Revista Sector Nostalgia y Ontiveros, es interesante el trabajo que estás realizando o que realizaste durante estos años, a través de Arido Estética, ¿verdad? Lo pronuncio bien. A mí me llama la atención que es delicado tratar esos temas, pero tú como artista lo abordaste genial por lo que estás mencionando, ya estaremos listos para ir a verlos, pero quisiera saber más sobre ese proceso que tuviste tú entre el equipo, con Travieso, para precisamente abordar un tema que está presente, que lo vemos en nuestros estados y que lamentablemente poco se habla y que nos afecta de tantas maneras. Es interesante el trabajo que estás haciendo. Gracias. Queríamos cerrar la trilogía con un montaje que sí fuera una cuestión histórica. Eso lo teníamos muy claro desde que iniciamos la trilogía. Eso por un lado. Y por el otro, a través de cierto tipo de líneas, de cierto tipo de líneas es que podemos ir construyendo esto. No queremos hacer, lo dije hace rato, no queremos hacer un teatro costumbrista. O sea, tratamos por todos los medios de que nuestro teatro sea un teatro contemporáneo, lo que sea que signifique eso, pero no buscamos una fórmula por buscarla. Por ejemplo, esto de la cercanía que tengo con el caso es muy sencilla. Mi papá nació en Linares, mi mamá en Villagrán. En medio está Yerba Buena. Es muy sencillo el asunto. Y bueno, mi papá, a través de… Fuimos con Baudí Larsen a Linares a entrevistar a mi papá. Mi mamá no quiso ser entrevistada. Mi papá sí. Y bueno, mi papá nos cuenta la historia. Y es el hilo conductor del montaje. Nos basamos también tanto en cuestiones como, por ejemplo, el periódico. Utilizamos la nota periodística del Porvenir del 3 de junio de 1963, 4 de junio de 1963. Utilizamos también el Herald Tribune de Edinburgh, en Texas, y un texto más de… en Guadalajara. No recuerdo ahorita el periódico, pero es otro texto que también está en Guadalajara. Eso por un lado. Y por el otro también, no es casualidad, lo decimos en la obra, no es casualidad que este tipo de cuestiones sectarias sucedieran en esta parte del país. Son los años 60, es la era de la psicodelia, es la época en la cual surge el oleaje enorme de sectas y de cuestiones religiosas en todas partes del mundo. Está Vietnam y ahí nos podemos meter en muchísimas cosas. No sé si te contesté la pregunta. Y la cuestión aridoestética, para nosotros lo tenemos muy claro. Es decir, hablamos desde lo que es nuestro entorno, tanto lo industrial, lo rural, pero también lo histórico, pero también la ciudad. Un poco por ahí tiene que ver Ole Garoy y de David Toscana y El Ejército Iluminado, que son textos a partir de las novelas del maestro Toscana. Tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de entender el noreste mexicano. Gracias. 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 Gracias.